Música Soy ganadero transformante, llevo toda la vida bajando y subiendo haciendo la transformancia. Pasamos casi mitad año en Aragón, mitad año en Andalucía. Me llamo José Emilio y desde los 14 años estoy con las bajas. Subimos ahora, bajar pasa en Miguel, al año siguiente otra vez. Música Hola, mi nombre es Daniel, soy brasileña y hago el doctorado aquí en la Universidad de Zaragoza y mi profesión es animal size, veterinario. Música Creo que es súper difícil, súper sacrificados el pastor y la transformancia me parece un palizón. Hombre, yo creo que lo principal es tomárselo con calma, o sea que si vas de transformancia no puedes ir a correr. Yo creo que esto no es un trabajo sino una forma de vivir que hemos elegido. Estás ahí con el silencio, el ruido de las ovejas, no sé, yo estoy muy tranquilo, estoy bien, a gusto. A ver, que le guste mucho el campo y los animales lo pasan muy bien. Yo que siempre voy con vestiditos, me ven como que no soy el patrón de veterinaria granjera. Yo nunca he acampado 20 días, por ejemplo. Si no hay ducha, pues no hay ducha, habrá que aguantarse. No me gusta oler mal, pero bueno, me apañaría, me apañaría. No es mi granja de pin y pon que creía. No es mi granja oler mal, pero bueno. No es que hereto y las locas, va a estar haciendo Cela Crayer. No es mi granja